¡Cumbiamberos! ¡Vamos a la pista! ¡Venga! ¡Vamos a la pista! ¡Venga! 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 Para el imparable chino, su canal ¿Dónde están los cumbias grons? ¡A la pista, señores! ¡Venga! 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 ¡Venga la cumbia! ¡Venga! 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 Viene el tambor Y échale sabor Venga, venga, venga el tambor Venga Tampor, tambor, tambor Desde Tlaxcala, México Compañera Bien, machiamos esa noche Bonito live Y ahora con el sonido Venga Venga, venga el chupo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Uno más, uno más Desde Tlaxcala, México Venga, 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 v hasta Libres, Puebla y que sigan los éxitos ¡Ajá! ¡Esta es la cumbia del sol! ¡Báilale! ¡Venga la cumbia del sol! ¡Ae, timbalero! ¡Bailar conmigo este sol! ¡Ae, timbalero! ¡Esta es la pena! ¡Venga, venga, venga! ¡Ae, timbalero! ¡Bailar conmigo este sol! ¡Champano! ¡Venga, timbalero! ¡Bailar conmigo este sol! ¡Para los festejados, Lidia de Valle! ¡Lidia de Valle! ¡Giovanni Rosas Vázquez! ¡Ares, todos juntos queremos! ¡Esta noche de fiesta! ¡Felicidades! ¡Dia de Valle! ¡Ven de pensión para los madrinos! Desde Tlaxcala Guajito, buen humor Guajito, buen humor Pero mucho gusto, venga ¡Bailar! ¡Ese grupo acompaña! Y ahora con el sonido Y otra vez ¡Venga, la cumbia! ¡Venga, la cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y esto se va para el pequeño Jerry El que representa Los inconfundibles De Nueva York Ella es Como lo goza Ese oso Ernesto González ¡Gracias a la copia! ¡Emogí a ver! ¡Venga, la cumbia! Guañito Live La Chamba Manía Desde la Urbe de Hierro, New York Chamba